Hugo Veras ya tiene su primera cita con la justicia, el exdirector de Lintran, el defenestrado director de Lintran, aunque está dique de licencia, pero eso no vuelve, no vuelve a Lintran. Él ha sido demandado por Carlos Zavala, el empresario argentino que destapó todo este lío de Transcor Latam y esa licitación amañada, oscurísima, obviamente corrupta y bueno, él lo demandó por difamación e injuria. Y Hugo Veras no se presentó al tribunal por COVID. Dijo que viene COVID. Se puso malo, se puso malo. En enfermo, vaya que le dio COVID este tema. Hay que decir que Hugo Veras dijo públicamente que. Sí, voy para allá. Que Carlos Zavala, ¿por qué lo está demandando? Vamos a ver. Sí, Carlos Zavala lo está demandando porque recordemos que cuando él empieza a destapar este asunto, primero hay algo que no se le puede atribuir a Hugo Veras porque no se sabe si fue una campaña oscretada por él. Eso está en duda, pero inmediatamente le empieza a hacer las reclamaciones legales en torno a esta licitación amañada. Zavala, que parte interesada también porque ha instalado semáforos y ha trabajado con Lintran anteriormente, sobre todo en las gestiones del gobierno. Antes de las gestiones del PLD. Él lo empezó en una rueda de prensa a, digamos, a desacreditar. La campaña decía que él pertenecía al cartel de los monos y salió en un site de un señor que se dedica a hacer, ¿no? Hacer la difamación y a dar palos así. El punto es que luego Hugo Veras se hace conteste a esas denuncias y dice que él supuestamente pertenecía a un cartel muy poderoso en Argentina llamado Los Monos. Y lo dijo de todo de él y que tenía muchísimos expedientes en esa rueda de prensa, inclusive enseñó... Disculpa, él dijo que pertenecía... Sí, sí, él se hizo conteste de todas esas cosas... ¿En la rueda de prensa que dio? Sí, que es un tipo que no tiene moral, que es un delincuente... Sí, eso sí, y que está falestado, pero que pertenecía a una banda... Claro, él se hizo conteste a todas las denuncias porque ya dice delincuente, le está diciendo muchísimas cosas. No, no, pero ok, él dijo que Carlos... Que Carlos era un delincuente. No, no, pero vamos, Edwin. Porque fue la campaña sucia... Sí, sí, la campaña sucia es que... Pero él la confirmó ahí en esa rueda de prensa que sí que pertenecía a la banda de los monos. No, no, no dijo lo de los monos. Lo puedo rectificar, puedo rectificar para que no lo demanden. Ahora bien, dijo que es un delincuente. Sí, eso sí. Dijo que es un delincuente y que tenía pruebas. Y que tenía un fardo de pruebas, ahí enseña muchísimos folders y cosas así. Bueno, y supuestas pruebas, me salvaste. El punto es que el señor Carlos Zavala ha instaurado esta demanda y él no asistió porque tiene COVID. El punto es... Escúchame, el único de COVID que se cura con Prodón en vez de con... Es mentira. Él mandó su licencia, ¿verdad? Le cogió el truco a las licencias. El punto es... El hombre que daba las licencias. Sí. El único COVID que se cura con Prodón. El punto es que este COVID, este COVID de él es muy conveniente. Y yo pienso que tiene que ver también con un COVID que le ha bajado ahí de raya su protector. Su padrino político dentro del Partido Revolucionario Moderno. Su jefe, su jefe, su jefe. Recordemos que... Su madrina. Su madrina y su padrino. Exacto. Los padrinos mágicos. Y su jefe. ¿Tu muñequito? ¿Los padrinos mágicos? ¿De qué hablamos? Hablamos de Hipólito Mejía y Carolina. Claro, claro. Son los padrinos de él porque recordemos que el hombre era candidato a síndico del PRD y pasó a apoyar las aspiraciones de Carolina Mejía en 2020. Y estuvo trabajando en el ayuntamiento y se debe a esa parcela política y fue debido a esas adhesiones que logra su nombramiento en el Intran. Y yo creo que si se sigue arrimando al árbol de Hipólito Mejía va a lograr sus frutos. Porque Hipólito, contrario a Luis Abinader, que en momentos dados te suelta la mano, si no puede hacer nada por ti. Te suelta, no te sacrifica. De una vez te sacrifica, te corta la cabeza. Una cosa es que te va a llamar y otra cosa es que él dice, escúchale, hay problemas. Fulano, ven acá. El samurái. Habría que preguntarle eso a Fulcano. A Macarrulla. No, lo sacrifica. A Faride. Lo sacrifica. Ahora, pregúntale a Hipólito. Pregúntale a Pepe Goico. Pregúntale si papá nos resuelve. Y no solamente Pepe Goico, que Pepe Goico es como el que está en el imaginario de la gente. Lógicamente, ¿no? Porque causó mucho ruido la Pepe Card y todo eso. Sin embargo, está el tema de... Ese reportaje se hizo viral en ese entonces, se hizo muy famoso. Cuando Nuria Piera va a donde Silvio Carrasco. Y le da la entrevista. Entonces, director del Instituto de Recursos Hidráulicos, el INDRI. Y ella, ¿verdad? Para decirle, pero mira, usted tiene tanto sueldo. Usted tiene acciones que se interpretan, ¿no? De corrupción. Y él dice... Y él se... Y dice, ah, sí, 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 sí. Yo cobro bien. Yo cobro bien. Señores, se burló de... Y todos ellos tienen carro aquí. Levante la mano que tienen carro. La única vez que Nuria creo que ha perdido los estribos y se... Y es anulada por uno de los, ¿verdad? De los, digamos, imputados por ella de corrupción y que le tiene pruebas. ¿Y qué dijo? ¿Y tú te acuerdas lo que dijo Hipóito públicamente? No, él protege a los amigos. No, no, pero lo que dijo Hipóito. Claro. Hipóito fue contundente. Es un hombre, bueno, y se queda ahí. Y Nuria que se cae su boca. Sí, él se queda ahí. Ese amigo mío. Exacto, ese amigo mío. Él protege a los amigos. Júchale. Y imagínate eso mismo, imagínate eso mismo, pero que en vez de Carrasco, Hugo y Luis. Cuando fueron conozco Luis. Entonces, señores, definitivamente, él no es como... Él no es como Abinader, que le suelta la mano a su gente. Sin embargo... No, no, pero está bien. Si son corruptos, que los rompa. Sí, está bien. Eso no está mal por Luis. Está bien, pero vamos... Estamos aquí en la... No está mal por Luis. Estamos en la Real Política. El punto es que tiene un as, no un as bajo la manga, no, tiene un hecho que puede ayudar mucho a Hugo Veras, y es Bartolomé Pujals. Bartolomé Pujals, al frente de la Optic, ha tenido estos contratos, ¿verdad? Grado a grado que se han dado, dudosos, hasta investigables de alguna manera. Y tuvo incluso la bendición del mismo Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones. Lo justificó. Cosa que no pasó con Hugo Veras, ¿no? Cosa que no pasó con él. Los dos casos nos salió a defender. Dos casos, exacto, dos casos muy parecidos. Entonces, ya Hugo Veras, yo entiendo que ha hablado con Hipólito Mejía. Hipólito ha dicho, veja eso así. No te apure, que vamos a echar ese pleito. Y además está el antecedente del señor Bartolomé Pujals. Yo me imagino a Hipólito Mejía diciéndole a Hugo Veras, ¿cuándo es la cita esa de, no, no vayas para allá? No vayas, no. Manda una licencia ahí, es que tú te enfermo. Eso lo vamos a resolver. Yo hablo con Luis, que esta vaina no es así. Eso puede pasar. Además, él tiene algo. A ver si el Ministerio Público es independiente, diría Hipólito. Él tiene un punto bueno también, su abogada. Tú sabes que yo dije. Así que no le gana el caso. Con Hipólito detrás. Y con la base del PRM detrás. No, no, si tú quieres, tú me puedes hablar. ¿Cómo así? No, porque... No peleen, no peleen. No, porque dime. Tranquilo. Tranquilo, que yo como Hipólito resuelvo. Tú no tienes que decir nada. Yo resuelvo, yo resuelvo. Tú nada más tienes que mirarme y hacerme un gesto. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo andarme a callar? Tranquilo, tranquilo. ¿Eh? Tranquilo, tranquilo. Yo digo, mira, en una situación como la que está pasando, como lo que ha pasado con el tema del entrar, y en la posición que está un empresario como Zavala, ¿no? Ariel Zavala, Carlos Ariel Zavala. No es habitual, e incluso yo lo titularía de poco inteligente, someter a un funcionario como en la situación que está hablando. Oye, ¿por qué? Se estila que el pleito de un empresario contra un funcionario en su gobierno es el pleito de la piedra del huevo. Y no solamente por el gobierno, sino por el hecho de que los demás funcionarios, no solamente desde el gobierno, sino en el futuro, pueden ver a ese empresario como un problema, problemático, y no querer hacer negocio con él. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Entonces, la única razón por la cual Zavala se hubiese visto o se ve compelido a atacar a Hugo, es por el tema de ya su dignidad, que su familia ha dicho tal, tal, tal. Pero independientemente de eso, ustedes saben que en el caso del Intran, Hugo quedó muy mal. Y este señor fue reivindicado. O sea que mediáticamente, él ganó la batalla. Se vio que Hugo estuvo mal, que Hugo lo atacó injustificadamente, o que la justificación de Hugo para atacarlo a él a nivel personal y empresarial fue el hecho de defender su asignación de ese contrato a la otra empresa con la que él quería que hiciera ese trabajo, que era de Hochi. O sea, él quedó reivindicado públicamente. Entonces, ya, si tú le sumas a eso el hecho de que pleito, piedra y huevo, empresarialmente no le conviene, y mediáticamente él quedó reivindicado, ¿por qué proseguir con eso? Ahí yo le veo un fin político. Es lo que yo decía, lo sostenía. Y no es fortuito que él se liera ahora a someter a Hugo. Aquí hay unas manos detrás. Entonces, lo que habría que analizar, ¿a quién le conviene que ese señor ahora traiga al tapete el tema de Hugo? Y yo decía, lo hice en un corte en mi canal, le decía, mírame, esto a mí me late que viene del gobierno. A mí me late que viene del gobierno. Yo le decía, coño, pero que es un escándalo del gobierno, como el propio gobierno va a propiciar que salga. Bueno, tú sabes que en comunicación política un tema tumba a otro. Y el tema que está en la paleta ahora del narco, con Miguel Gutiérrez, con Yamil ahora que acaba también de declararse culpable, es más dañino y nocivo para la reelección del presidente Binader que el tema de Hugo. Porque el tema de Hugo se evidencia que es una situación de él, que él armó con otro empresario, no tiene que ver Luis ni su campaña. El tema de Yamil y de Miguel Gutiérrez, sí. Porque la implicación de Yamil no tiene que ver con el gobierno actual, sino con la campaña de antes de su vida. Y afecta la reelección. Entonces pareciera, bueno, vamos a tirar esta candelita para apagar este fuegazo. Y entonces él tenía, estaba en la encrucijada, como ya tú trajiste a colación el tema de la Opti, de si sacrificar a Hugo en Intran o sacrificar a Bartolomé y la Opti. Entonces, de los dos grupos, ¿cuál es el más controlable para el presidente Luis Abinader? El que está más cerca de Bartolomé y la gente de Barcha Verde, Coro, Pimentel. No, no. ¿Y a quién es el beneficio con esos contratos que son cuestionables? No, no, no. Pero vete a lo político. Si el presidente tiene... ¿Cómo se llama? Su jefa de gabinete, ¿no? ¿Cómo se llama la...? No, no, pero... Al hijo. Al asistente y jefe de gabinete. Al hijo de la su asistente. Es lo que te digo. ¿Cuál está más cerca del presidente Luis Abinader? O sea, son aliados directamente de él. Hugo, aunque esté en el gobierno, es un agente de Carolina de Hipólito, no de Luis. Bartolomé, un agente de Luis. Se dice, bueno, de todo, yo sacrifico el de Hipólito. ¿Tú me entiendes? eso me hace sentido y el hecho de que reaccione a Simpólito ahora, en franca defensa, que es lo que nosotros deducimos aquí con el tema de Hugo, que lo que estamos diciendo ahora es reiterando esa posición, me hace sentido de que el presidente una vez más está sacrificando a algunos de los funcionarios del gobierno, hizo distancia más el tema de la situación, de la fricción que hay entre el presidente Luis Abinader y la familia Mejía. Mira, lo que queremos, hay dos cosas que dejar claro. Estamos haciendo esta especulación porque ese hecho de que Hugo haya faltado a esa situación, todos los pasos que Hugo verá, verá, sobre este tema está siendo consultado directamente con Carolina Mejía y con Hipólito Mejía. Todo. Esto, 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 esto tiene que ser claro porque Hugo es un empleado de Hipólito Mejía. Y otra cosa tampoco es que estamos diciendo aquí que el presidente Hipólito Mejía, pues, es, lo estamos apoyando en ese asunto de que él sí protege a su gente. No. Habla claro que yo dije eso. Y estamos, estamos entonces criticando al presidente Abinader que no, que tira, no, corrupto, no, para afuera. No, 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 no. Los dos protegen a sus corruptos hasta un punto. El problema es que y como yo pienso que estos partidos de la República Dominicana, especialmente el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM, son asociaciones de malhechores y son un grupo de mafiosos, entonces que se rigen por los códigos de los mafiosos. El que está fuera de contexto ahí es Luis Abinader que no, no cumple esos códigos, viola sus propios códigos. ¿Qué hace Luis Abinader? Cuando le descubren a uno de sus funcionarios robando, cuando se lo descubren, entonces él se lava las manos, ah, no, pero evidentemente si no se lo descubren los terceros, él lo va a dejar ahí, él lo deja ahí y es el hombre más informado del país. Ellos saben, todos los presidentes saben cuando sus funcionarios están robando, no, lo saben porque tienen un departamento para eso aquí. Todos los funcionarios, los presidentes lo tienen intervenido, todos, y saben los pasos que dan y le cobran y le cobran su peaje también. Ah, que lo descubrieron, Luis Abinader entonces así lo saca, Hipólito, ah, lo descubrieron, es más sincero, no, ese es amigo mío, ese se queda ahí. En cuanto lo que dice Mario, sí, lo puedo entender desde lo político que lo analizan, lo analizaste muy bien el tema de Carlos Zavala y su demanda, pero recordemos que en una entrevista en noviembre me parece o a principios de noviembre y cuidado si fue en octubre, mi memoria me puede fallar, en Somos Pueblo en esa plataforma dijo Carlos Zavala que eso iba a traer consecuencias legales, o sea, él venía desde hace un tiempo, de hace tiempo fraguando esa denuncia por difamación que le hizo el señor Hugo Veras. Ya él tenía sospechas de que venía de esos predios por la campaña que se le estaba haciendo desde las redes anteriormente y cuando Hugo se ciñe en gran medida esa narrativa, pues, se la puso en bandeja de plata. Personalmente, si yo fuera Carlos Zavala haría lo mismo, haría lo mismo y no es excluyente tampoco que él tenga una motivación política. Además, quemo las naves, quemo las naves, este gobierno no me va a dar más contrata y encima de eso me deben cuarto para adelante. Vamos, para adelante. No me queda otra para adelante. Eso es una lógica de negocios y por supuesto política. y le va a hacer con unos cuartos en la demanda esta. Van a tener que conciliar y eso con dinero. Claro, la conciliación se hace con cuartos porque ¿qué le dijo delincuente? Ya, sin ningún tipo de prueba, aparentemente. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, darle a me gusta sobre todo para seguir creciendo. ¡Gracias!